La historia comienza cuando muy puntualmente en visita del vicepresidente Vargas Lleras El año pasado, en acto no propio del Ministerio de Transporte, se firmó el acta entre Gobierno Nacional y Consorcio Ruta del Sol para prolongar este macro proyecto entre Río de Oro y Gamarra Ocaña-Gamarra, 1.2 billones van a ser invertidos en esta obra Se trata de adecuar 82 kilómetros de vía Se trata también de facilitar la conexión con el río Magdalena, con el puerto de Capulco, de Gamarra Allí en el mismo acto, el director de la Agencia Nacional de Infraestructura anunció el peaje ante nuestro medio comunitario Miren, para tener buenas vías tenemos que pagar peajes La mayor parte de la obra no se va a pagar con peajes La mayor parte de la obra se va a pagar con contribuciones del Gobierno Nacional Pero de todas formas el peaje es importante para asegurar la construcción de la vía y especialmente asegurar luego su buen mantenimiento y operación La millonaria inversión a realizarse entre las dos segundas ciudades más importantes de Norte de Santander y Cesar respectivamente, superior al billón de pesos Sin precedentes en la historia de esta región, tapó el impacto de la aprobación del peaje La transversal Río de Oro, Aguaclara, Gamarra, será una solución permanente a los problemas de movilidad permitiendo a las comunidades vecinas conectarse con las diferentes regiones del país con la seguridad y rapidez También, muy rápidamente, Invías Ocaña entregó la administración de la carretera el 3 de diciembre pasado El consorcio Ruta del Sol quedó a cargo Los peajes son necesarios para garantizar que se puedan hacer proyectos tan importantes como los que se está anunciando el día de hoy Lo que nadie tenía en sus planes es que el peaje entrara en funcionamiento antes de comenzar las obras físicas en la carretera Río de Oro, Aguaclara, Gamarra Sonó extraño porque en comunicado de prensa la propia concesionaria habría dicho La construcción del peaje no significa el inicio del funcionamiento del mismo Como ya lo hemos informado en reiteradas oportunidades, la fecha y el valor serán definidos por la Agencia Nacional de Infraestructura Sin embargo, es nuestro deber informar a la comunidad sobre el inicio de la obra para que ellos puedan estar atentos a los cambios que se efectúen sobre la vía Carlos Gustavo Ramírez, gerente de operación y mantenimiento de la concesionaria Ruta del Sol Sin embargo, el pasado 15 de abril entró a operar y como se sabe, el peaje es el pago que se efectúa como derecho para poder circular por una carretera El primero, muy cerca de Ocaña Adriana Suárez, responsable de peajes de la Ruta del Sol Mediante los buenos oficios de la Dirección de Comunicaciones del Consorcio Ruta del Sol Indicó que el cobro se dio inicio por determinación del Gobierno Nacional El peaje inicia operación el día miércoles 15 de abril a las 7 de la mañana según está dispuesto por el Gobierno Nacional A todo ello y tras recorrer 50 minutos en carretera llegamos al peaje Llegó el equipo de TV San Jorge, inicialmente con algunas incomodidades Ya estamos en este lugar de Platanato Aquí se ha ubicado este peaje mediante resolución del Ministerio de Transporte Nacional igualmente de la ANI Se contempla la posibilidad de que se mejoren las condiciones de la carretera con la Ruta del Sol y con el pago de este peaje que se ha establecido entre Ocaña y la ciudad de Aguachico Allí no nos quisieron dar los datos contables que generan en los primeros días de operación el peaje tal vez por razones de seguridad o por simple desatención a la prensa pero se calcula que por este punto pasan diariamente entre 4.500 y 5.000 vehículos El dinero recaudado se destina normalmente a financiar la construcción, operación y mantenimiento de infraestructuras viales En el caso de carreteras sujetas a concesión, como es el caso de la Ruta del Sol el peaje permite al operador privado recuperar las inversiones realizadas y los costos futuros de administración, operación y mantenimiento Estas son las tarifas que comenzaron a regir aquí en este peaje de Platanal es de obligatorio cumplimiento para todo tipo de vehículos Y esta es la tabla que definió el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura Autos, camperos y camionetas 6.600 pesos Buses, busetas y camiones de dos ejes 7.400 Camiones de tres y cuatro ejes 15.600 pesos Camiones de cinco ejes 19.700 Camiones de seis ejes 22.600 Eje adicional 7.200 Eje remolque 6.900 Eje grúa 5.300 pesos Y espere mañana las reacciones de conductores ¿Están perdiendo dinero desde que funciona el peaje? ¿O todo sigue igual en sus finanzas laborales? ¿Vale la pena pagar un peaje si a cambio está el arreglo de la carretera? Mañana, segunda parte de Crónicas TV San Jorge Los sabores y sin sabores del peaje Platanal Dando buenas las carreteras pues no es caro Entonces no nos está quedando nada, nos están perjudicando 6.600 pesitos ¡Suscríbete al canal!